5 millones 600 mil pesos, hola que tal amigos como estan? Esta vez nos encontramos en el fraccionamiento La Cartuja La Cartuja se encuentra a escasos 400 metros de la autopista México Pachuca Estamos en el corazón de Pachuca, o sea en el centro También colinda con lo que es la carretera Pachuca Topan Esta vez nos encontramos en compañía de mi buen amigo el Arqui Sergio Y te tenemos a la venta esta casa super elegante que se encuentra justamente atrás de nosotros Esta casa cuenta con 330 metros de construcción y 200 metros de terreno Cuenta con 3 recámaras, con baños completos, la recámara principal con vestidor Así es amigos, esta casa que tenemos a mis espaldas está en un terreno de 200 metros Tiene 330 de construcción, tiene unos acabados increíbles Toda está hecha en mármol y piso laminado en las recámaras Y vean nada más que increíble fachada Tenemos esta puerta de madera, tenemos piedrina en la fachada Y tenemos allá un lambrín que está adornando lo que es la cochera También tenemos esa puerta que es el servicio De ahí vas a poder entrar a lo que es el área de lavado Y la cocina, de este lado vas a tener las cisternas Y el hidroneumático El hidroneumático es un dispositivo mecánico que ayuda a tener muy buena presión Dentro de lo que es la instalación hidráulica Así que ya que la conocemos por fuera Vamos adentro y vamos a conocer ese increíble espacio Las alturas, los detalles y las lámparas Recuerden que esta casa está hecha bajo la firma del despacho de arquitectura Decor Un despacho de arquitectura que está haciendo tendencia aquí en el fraccionamiento Y aquí en Pachuca Tiene detalles increíbles Así que vamos a conocer cada uno de ellos De hecho aquí ingresando Luego luego nos vamos a encontrar con medio baño para nuestras visitas Hasta el medio baño también cuenta con lo que es piso de mármol Tiene unos acabados impresionantes Aquí tenemos plafones falsos que vienen acompañados de estas lámparas súper elegantes Todo nuestro piso, chequemos este hermoso Es marco completamente Toda la casa está en el mismo piso Menos lo que son las cámaras Estos vienen con los piso de la mañana Así es amigos, vean Este es el espacio para el comedor También tenemos el mismo plafón Tenemos seis lámparas Y tenemos iluminación LED alrededor Los contactos Aquí son contactos touch en la mayoría Que vas a poder controlar después con tu dispositivo electrónico Con tu celular Bajas una aplicación Y tu casa se va a volver completamente inteligente Antes de pasar a la cocina vamos a ver el jardín Vean que jardín tan grande se puede tener aquí Ya está adornado Así como lo ves Son las panas que se te van a entregar Y la vista está increíble Vean, imagínate que es una carne asada Tenemos más de 40 metros cuadrados de jardín Vamos a la cocina con Marco Pues yo les voy a enseñar lo que es el área de la cocina En esta parte del centro tenemos una isla bastante amplia Que viene con una barra de cuarzo Una barra de cuarzo en color blanco Con un acabado gris bastante bonito Dentro de esta misma barra nos encontramos con la parrilla En la parte de atrás tenemos una cocina con acabados a alto grillo Tenemos nuestra barra de trabajo Nuestra taca El mismo material Este también es cuarzo Aquí tenemos unos acabados en azulejo Pero chequense La colocación está bastante bonita También aquí en el saquito de la cocina Tenemos nuestro cuarto de servicio Que también por la parte de afuera Puedes ingresar a través de esa puerta Vean amigos El calcete nos va a dar la vista del comedor hacia el jardín Está hecho en línea española Tiene una altura de 3 metros libres Y está hecho en dos hojas La iluminación que da Está increíble en la vista hacia el jardín Igual Vamos a subir a la escalera Y déjame comentar que también tenemos un jardín interior Este es el detalle que te comento Sobre lo que son los contactos inteligentes y touch Que tenemos Vean cómo se va a iluminar la escalera Y esta escalera está bastante amplia Vean 120 Que está templado como baranda Y los escalones con su nariz Completamente forrados en mármol Vamos a lo que son las 3 recámaras de arriba Vamos a conocer la recámara principal con vestidor Y las 2 recámaras secundarias Que cuentan con bario Vean que iluminación natural se está logrando De hecho hoy es un día un poco nublado Y vean la iluminación que tenemos Ahí tenemos un homo que es lo que nos da la iluminación aquí Así que vamos a tomar por las recámaras Acompáñame Vamos a conocer la recámara principal En nuestra recámara principal tenemos un espacio gigante Seguimos y continuamos con el mismo diseño Con un plafón falso y iluminación LED Nuestro piso en las recámaras ya viene con un piso laminado color gris Un espacio bastante amplio para colocar una cama Sin ningún problema Y todavía tiene seguro Y ningún espacio de trabajo Enseguida nos vamos a encontrar Con el área del vestidor Un vestidor bastante amplio Casi del tamaño de un 4 Y también Contamos con nuestro baño completo Todo nuestro Nuestra casa ya viene completamente Equipada Ya viene con sus canceles de cristal templado Sus gabinetes Doble ovalín Y todos los acabados De primera calidad De hecho también aquí Tenemos iluminación natural El diseño está padrísimo de esta casa 5 millones y 600 mil pesos Un racionamiento residencial Que se llama La Cantuzva Aquí en este racionamiento Contamos con finanzas de 24 horas Tenemos áreas de dos infantiles Tenemos multicanchas La verdad está bastante bonito este racionamiento Vamos a conocer las siguientes recámaras Déjame antes mostártelo Cómo hasta echar la carpintería De todas las puertas de la casa Dan una carpintería bastante fina No son puertas pero fabricadas Tienen bastantes detalles Las chapas son de muy buena calidad Y aquí les digo Esta recámara sigue teniendo el espacio suficiente Para colocar una cama In size Vamos a tener un balcón Y vamos a prender la luz Antes de salir Y tenemos un balcón bastante agradable Tenemos un barandón de cristal templado Y acero inoxidable Este espacio está increíble Si quieres poner aquí una mesita Y tienes el contacto aquí afuera Por si quieres poner una mesita Puedes salir a fumar Puedes salir a contemplar Vean Aquí se alcanza a ver El área verde Con el que cuenta el fraccionamiento Podemos ver que ya está la cancha de fútbol Tenemos una cancha de básquet Y tenemos un dog park Más allá se pueden ver unos juegos infantiles Y el paseo que es para salir en las tardes Vamos al baño de esta camara El closet igual En madera No es prefabricado Está muy bien acabado Tiene pequeños detalles Aladeras Vamos a ver el interior Vean El espacio necesario para colgar camisas Pantalones Y de aquel lado algo más grande Y un espacio para tocador Y así es el baño De esta recámara A pesar de que es un baño Tenemos muy buena colocación de azulejo En el área húmeda En la regadera Tenemos que ser templado Tenemos cerrajes de acero inoxidable Y este detalle Que está increíble Este es un baño Que se coloca muy Actualmente en los baños Para evitar colgar jaboneras Aquí esta jabonera Ya está incluida Dentro de la construcción Y tenemos acá Un monomando Vamos Con la siente de la cámara Yo les voy a enseñar La tercera cámara La cámara que te acaba de enseñar Mi compañero Sergio Tenemos el mismo espacio Para una cama clean size Lo vimos con nuestro piso Laminado en color gris Tenemos nuestra iluminación También ya viene complementado Con nuestro closet Y nuestro baño completo Las dos camaras secundarias Comparten lo que es este balcón De los dos lados Puedes ingresar A este espacio Vamos al tercer piso Y nuestra estera Sigue siendo de mármol Sigue siendo jornada de mármol Y vean la iluminación Tan elegante que tiene Aquí finaliza Es que está templado Pero comienza Un mandato de acero inoxidable La iluminación igual es natural Y vamos a la parte más íntima De la casa El tercer piso Aquí tenemos un medio baño Es para el servicio De personal De limpieza Aquí tenemos Lo que es el aire de lavado Ya están incluidas Unas limpiezas Aquí está la colocación Y la preparación Para lo que es la lavadora Aquí tenemos El gas Para la secadora El lavadero Una pequeña área de tendido Y el boiler Vamos a conocer Cómo está la terraza De esta casa A pesar de ser un medio baño Para el servicio No deja de tener La calidad de toda la casa Y la carpeta Ya sigue siendo excelente Vamos a la terraza Vean nada más Qué amplitud tiene Todo el techo Toda la terraza Está cubierta de azulejo Esto va a evitar Muchas filtraciones Esto va a evitar humedades Nunca se tiene que darle Mantenimiento De impermeabilizaciones Y el espacio está increíble Tenemos casi Más de 100 metros cuadrados Libres Pueden ver los domos Que dan iluminación A la escalera Y de este lado Tenemos el espacio Para colocar el asador Entonces Estamos en el fraccionamiento Residencial La Cartuca Cinco millones Seiscientos mil pesos Esta casa Con tres recámaras Tres baños completos La recámara principal Cuenta con su vestido Las otras dos recámaras Secundarias Vienen con su Clóset Unos acabados De lujo Casi toda la casa Viene con piso De mármol Es una muy buena Oportunidad Así es amigo Recuerda Si quieres Tendrán a la cita No dudes en contactarnos O si requieres Un proyecto arquitectónico Te puedes poner En contacto con nosotros Te vamos a recomendar El despacho De arquitectura Decor Es muy bueno Aquí en Pachuca Está marcando Mucha tendencia Y síguenos Para ver más videos De este despacho Vamos a conocer más Recuerda que tienes Que mandarnos Un mensajito Al teléfono Que te aparece aquí abajo O también Nos puedes echar una llamadita O localizar en lo que son Nuestras redes sociales Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba Mota Espero que te haya gustado El recorrido Esta vez nos acompañó Mi buen amigo El Arqui Sergio Y estamos para servirles Cualquier duda Comentario Estamos a sus órdenes Esperamos tu llamadita Tu mensajito Para una cita Vale Nos vemos